Muy bien, estamos en vivo por Carolina Cable Color, TVC Puntana, esto es Miravoz. Ya cumplimos una hora, se pasa rapidísimo, por favor, no dejen de participar en nuestro Facebook y díganos la impresión, qué les parece, si les importó, cuál fue la sensación que tuvieron al escuchar que, bueno, el nuevo Papa es argentino. Ahí en Miravoz, en Facebook, bueno, nos dejan su impresión y participan por entradas para el cine. Hasta las 11 en vivo, ahora viene un poquito de cine, justamente, que estamos regalando entradas para el cine, para eso le damos la bienvenida a Majo. ¿Cómo andan, Majo? ¿Cómo andas vos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro, qué bonita que está hoy. Gracias. Me gusta de todos los colores que tiene. Muy blanca me vine hoy, muy blanca. Sí, sí, pero tiene una combinación muy lenta. Pero tengo, le voy a agradecer a ellas, que ahora me está, junto a Vivi, no, mirá los zapatitos que me traje hoy. Esto ya es lo último de la temporada de verano, porque acá Vivi ya está presentando el anticipo otoño. Y este pantaloncito muy divertido, esto es muy Marta, no se puede negar, estos colores así tan divertidos, bueno, hay muy Marta que está haciendo el fashion delivery y pronto también tiene la nueva colección, atenti las chicas. Yo más o menos ya sé qué es lo que trae, pero vamos a esperar. Lo vamos a presentar acá, por supuesto. Este collarcito también es de muy Marta, así que le agradezco a ella que me estaba prestando. Me encanta, me encanta, porque son piedritas. Así es. De todos colores y por ahí tiene algunos colorcitos que combinan ahí con tu pantalón, así que muy lindo. Ahí estamos entonces. Muy bueno. Bueno, Majo, hablamos un poquito de los estrenos del cine. Todos los jueves llegan las películas al complejo del cine, es aquí en el Salvillo Pin Center. Y hay mucha gente que en realidad, bueno, va los jueves exclusivamente a ver las nuevas películas. Yo tengo amigos fanáticos que van los jueves, ¿viste? A ver. Sí, es lo ideal. ¿Cuál es la fuerte, digamos, que ha venido? Hay tres estrenos este día, por lo menos tres. Sí. Vamos a ver. Bueno, tenemos, yo se los enumero y ahora vamos a ir uno por uno. Ok. Broken City, Hitchcock y La extraña vida de Timothy Grimm. Son los tres estrenos que hay. Buenos, ¿eh? Diferentes, cada uno. No, no son generos parecidos. Ahí estamos viendo la primera. Bueno, esta trama sigue al ex policía Billy Taggart, quien como detective privado luego de haberse obligado a dejar su puesto de policía en New York por un escándalo durante un tiroteo, es contratado por el alcalde de la ciudad para que investigue si su esposa tiene un romance que puede afectar su reelección. En una ciudad asolada por la injusticia, el detective no tarda en descubrir que no era más que un peón en una partida mucho mayor. Adentrándose en una zona gris que une los mundos del crimen, la política y los negocios. Muy real esto, ¿no? Russell Crowe, ¿no? Aparece por ahí. Ahí lo vemos. Bien. La esposa, la protagonista es Catherine Cinder-Jones y Mark Woberg, perdón, es quien interpreta al ex policía. Bien. Buenos actores, ¿eh? También va a estar Jesse Wright y Barry Pepper o Pepper. Bueno, un poquito de acción, policía, el suspenso. Parece interesante, ¿no? Para todos los amantes de este género. Y los géneros. Y Rocking City. Claro, el drama policial, ahí. Creo que estás a ver el pico. ¿Es lo que haces ahora, Billy? ¿Tienes una excusa? Le díe fotos y me he ido. Esto no es lo que crees que es. No creo por qué te elegí. Porque te own. Por eso, nos preguntaban si a Cuba, a Florencia Peña, no, no. No, no, no. Esto es internacional. No, es internacional. Viviana Martínez no trabaja en Florencia Peña. Y lo que vamos a compartir ahora también es Hitchcock, que te decía que también se ha estado, se estrena hoy. Estos son los estrenos de hoy. También te vamos a estar contando qué es lo que ha quedado en cartelera. Bien. Esta película está basada en un libro, sí, el de Alfred Hitchcock, and the making of Psycho. Bien. El gran Hitchcock, ¿no? Que marcó un punto de inflexión dentro de lo que es el cine, ¿no? Con la película Psicosis y todo el mundo. Claro. De Stephen Rebello. La película gira en torno a la historia de amor entre Hitchcock y su esposa Alma Rebeil durante el rodaje de Psicosis, justamente. Grandes actores, ahí lo vemos a Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson, la rubia que ha pasado, está colorada, rubia, morocha, varios tonos le hemos visto. Lo ves a Anthony Hopkins en una película y vos decís, la película es buena. El guión es buena. Seguramente. Yo creo que Anthony Hopkins agarra guiones que están... Y puede Hannibal, ¿quién lo puede superar? Danny Houston, Toni Collette y Jessica Biel también actúan en esa película. Jessica Biel, sí, bien. Is this really going to be a nice picture? El Septimarde. By the way, try the finger sandwiches, they're real fingers. No one respects the name Hitchcock more than Paramount, but even a talented man sometimes backs the wrong ores. This is Mr. Hitchcock's next film. Fine, if you can get the money. Who do I make it out to? Well, are we going to have to sell the whole house or just the pool? You are intrigued, aren't you? Killing off your leading lady halfway through the movie. How are you going to shoot this shower scene? It's only that I'm not exactly boyish. You shouldn't wait till halfway through. Kill her off after 30 minutes. Well. Well, then we're going to let him do something simple. Well, then we're going to have to enjoy the trailer of this movie, which you can see in CinemaCenter San Luis. These are the shows here, because you often say, no, but I'm not in cartelera, no. When you're going to go to the page www.cinemacenter.com.ar, you can click on the city, because you can click on the city. Yeah, no coincide. Claro, no coincide. Los estrenos a nivel nacional, ¿no? Claro, muchas veces nos dicen, no, pero no estrenó ya esta peli. Bueno, pasó con Django, por ejemplo, La Última Time. Hay mucha gente fanática de Tarantino, me incluyo. Fanáticos mal. Y tardó como dos semanas en venir a Salmi, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo. Y otra de las pelis que está estrenándose el día de hoy es La extraña vida de Timothy Green. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Bueno, esta es una pareja felizmente casada, que son Cindy y Jim Green. No ve la hora de formar una familia y viven soñando cómo sería su hijo. Como generalmente las parejas recién casados lo hacen, pero en determinado momento dicen, bueno, el nene, ¿cómo sería el bebé? Bueno, cuando súbitamente el joven Timothy aparece en la puerta de su casa durante una noche de tormenta. Y Cindy, junto a Jim y el pequeño pueblo Stanley Vile, descubren que a veces lo inesperado puede brindar algunos de los mejores regalos de la vida. ¿Y qué es Timothy? ¿Es un niño, me parece, o qué? Es un pequeño bebé, ahí lo vamos a ver, ahí viene en pantalla. Claro, que les cambia absolutamente todo lo que ellos tenían planeado en su vida. Claro, ellos se están buscando a su bebé. A su bebé. Y de repente aparece este niño ahí. ¡Honey! Bueno, ahí estábamos viendo quiénes son los protagonistas, ¿no? Jennifer Garner, Joel Edgerton, CJ Adams, Ron Livingston, Rosemary y Diane Weiss, por ejemplo, son los protagonistas. El nene es protagonista en una serie también, si no me equivoco. Sí, sí, sí. ¿O es muy parecido al de la serie Once Upon a Time o me estoy equivocando? Es parecido, ¿no? Bueno, por ahí siempre dicen que tenemos un doble. Es muy parecido. ¿Gaby? ¿Usted que lo tiene claro, no, Gaby? Gaby dice que no. No ponen las manos de fuego por nosotros, Gaby, tampoco dice no. Bueno, lo vamos a chequear igual. Lo vamos a estar chequeando. Bueno, estos son los tres estrenos que hay en el día de hoy en... No, me parece que no, es un poquito más oscuro el tono del pelo del nene de la otra serie. Bueno, esta es una película para toda la familia, esto está clarísimo. Bueno, y ahora que se ha venido un poquito el fresco, el frío, está bueno para ir a comer algo al shopping, ¿no? Claro, disfrutar ahí. Está peor, ¿no? Siempre es re lindo ir al cine. Exactamente. Y bueno, les cuento qué películas quedaron en cartelera para esta semana. Bueno, quedaron Los Miserables, que los protagonistas son Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway. Oz, El Poderoso, en 3D, castellano, la tenés para ver en varios formatos. Los protagonistas que son Mila Kunis, Rachel Weisz, Jane Franco. También quedó El Lado Luminoso de la Vida, que es de comedia. Ahí lo tendremos a Bradley Cooper, Jennifer Lawrence y Robert De Niro. Buen elenco. El Restreno de Argo, género drama, que fue el ganador Ben Affleck ahora recientemente en los Globos de Oro, como le dicen algunos. John Guzman, Kyle Chandler, Ben Affleck son los protagonistas. Y Duro de Matar un Buen Día para Morir volvió. La película más taquillera hasta ahora. Sí, una de las más, bueno, puede ser, igual bastante bien todas, Los Miserables también, que viene desde antes. Bueno, Bruce Willis, Patrick Stewart y Jay Carney. Ralph, el demoledor, quedó para los chicos también, así que a disfrutar todas las películas en cartelera. Bueno, me encantó. A disfrutar del cine, entonces. Gracias, Majo, por toda la info. Bueno, seguimos con más Miravoz y ahora nos vamos con... ¡Gracias! ¡Gracias!